Así que, Pati, cuéntanos tu historia, cómo comienza tu vida, cómo empieza a cambiar tu historia para que lo compartas. Bueno, pues prácticamente yo a los 12 años de edad sufrí un accidente en mi casa. Yo me encontraba con mis hermanas y una vecina y unas vecinas en mi casa y estábamos jugando, ¿no? Típico, entonces nosotros teníamos una moto. Y, pues bueno, yo quise utilizarla, pero pues me doy cuenta que no tenía gasolina, ¿no? Entonces siempre mis papás era de que si le vas a poner gasolina, o sea, de que cuando necesites es de que un adulto, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, estaba yo un primo, que es mayor, entonces le pedí, pues le dije que si me podía ayudar, ¿no? Entonces, pues ya ves, el típico que uno, este, pues ahora sí, chava, y se le hace fácil. Este, entonces, pues yo me desesperé y yo dije, ¿qué tan complicado puede ser ponerle gasolina? Entonces, bueno, mis papás acostumbraban a poner, o sea, a comprar gasolina y vaciarlos en un garrafón, como en un garrafón de aguas. Ah, pues los he visto como cuando se te acaba en el carro, ¿no?, que traes el garrafón. Sí, ajá, bueno, pero estás de cuenta que de agua, de no sé cuántos litros sean, pero bueno, para que más o menos, este, pues digo, se den una idea del peso, ¿no? Entonces, este, estaba el garrafón con gasolina, entonces, pues yo dije, vi una jarra ahí, agarro el garrafón, vacío a la jarra, pero en ese inter, pues hace cuenta, por el mismo peso, y pues yo tenía 12 años, este, pues se me derrama gasolina, ¿no? Ajá. Entonces, pero pues yo no me percató, o sea, no le tomé importancia. Sí. Entonces, agarro la jarra y yo le empiezo a poner, pero estaba cerca el boiler. Sí. Entonces, haz de cuenta que eso que se derramó, se fue, haz de cuenta, escurriendo y se fue hasta el boiler y en eso, pues se enciende todo. Este, en ese momento, la, la, nosotros acostumbrábamos que la, la moto siempre la guardábamos en, en la lavandería. Ajá. La lavandería, este, en mi casa se ubica, haz de cuenta, tiene acceso, este, inmediato a la cochera, o sea, luego, luego puede salir, ¿no? Entonces, de cuenta que en ese momento, este, pues yo lo que hago, se enciende todo, este, este, y pues me salgo, ¿no? Me salgo así como que corriendo. Antes de eso, yo había visto que mis hermanas y unas vecinas habían bajado, este, y estaban viendo, o sea, hay unas escaleras, y ellas estaban en la escalera, ¿no? Entonces, de cuenta que, pero yo vi que se subieron y pues ya, yo me salí, este, y en eso es de cuenta que pues yo salgo toda encendida. Tratan así como que una vecina que estaba enfrente. O sea, tú en ese, desde ese momento que el boiler explotó, desde ese momento, o sea, tú también saliste corriendo y ya estabas. Sí, yo ya salí toda encendida. Encendida. Toda encendida, toda prendida. Entonces, salgo, está una vecina, me ve y desde cuando, que estaba con la manguera, ya estaba a punto así de echarme agua. Yo no sabía, yo desconocía, este, pero es lo peor que puedes hacer. He escuchado eso. Sí, es lo peor que puedes hacer. O sea, lo que tienes que hacer es cubrir a la persona para pagarla. Ajá. Porque creo que te hace más daño. O sea, digo, igual puedes apagarla, pero puede ser más complicado. Sí. Entonces, en eso venían llegando unos vecinos, este, el papá de una de las que se encontraba en mi casa, venían en el coche, me ven, entonces se cuenta que, o sea, vienen disparados y se baja uno de ellos y ya me cubre, o sea, para pagarme. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que se estalló el boiler y estabas encendida hasta que llegó? No, hombre, fue, o sea. Segundos. Sí, o sea, nada. Corriste. Sí, o sea, fue, o sea, pues ahora sí que la casualidad que ellos iban llegando, o sea, todo se presentó en el mismo momento, este, y pues fue muy rápido. Entonces, en ese instante me apagan. Yo te digo, yo podía hacer, o sea, tipo todo, o sea, caminaba todo, pero eso sí me sentía como, como tipo robot. ¿Pero no te dolía en ese momento? No, cero, 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 cero. O sea, yo no sentía dolor absoluto, o sea, yo lo único que era, o sea, que sí me sentía algo tiesa al moverme, o sea, mis movimientos, así, pero hasta ahí. Entonces, bueno, ya me apagan. Mi mamá en ese entonces se encontraba embarazada de mi hermano, este, y pues ya estaba a punto de dar a luz, ¿sabes de cuenta? Entonces, pues ya te imaginarás todo un show. No podía ella ayudar tanto. Claro, o sea, entonces, pues digo, todo el mundo trataba también así como de que, pues cuidarla a ella para, o sea, no exponerla tanto. Entonces, este, y pues mi papá trabajando, ¿no? Entonces ya los mismos vecinos me, has de cuenta, me subieron al carro, este, y vámonos al hospital. O sea, no, no, no querían esperar hasta que llegara la ambulancia y todo ese rollo. O sea, no. Este, y ya una de mis vecinas, este, se va con nosotros, este, ya, me trasladan, este, al Muguerza. Aquí en Monterrey, ¿verdad? Aquí en Monterrey, sí, ajá. Me trasladan al Muguerza, créeme, o sea, yo me bajé, este, yo me subí a la camilla, tipo todo, yo estaba consciente de todo. Normal. Ajá, todo normal. No sentía ni siquiera dolor. Dolor, no. Caliente. No, nada más te digo, me sentía así como dura, o sea, como tiesa, pero hasta ahí. Y ya en el momento que ya me pasan, este, pues ahora sí de que, este, pues a curarme, a quitarme, tipo todo, me acuerdo yo en ese entonces, que yo todavía, fíjate, este, porque yo en ese entonces tenía poquito, hace mucho se usaba, mucho, este, salió marca Coca-Cola, o sea, todavía de todo Coca-Cola, de que playeras, relojes, así. Ah, sí, el merchandise. Sí, ajá. Entonces se cuenta que, oye, yo tenía un reloj y a mí se me había perdido. Oye, lo había encontrado, pero pues era típico de esos de plástico, ¿no? Sí, pero yo amaba mi reloj. Oye, pues lo había encontrado, pues, pues, tipo, con el accidente, pues obviamente se pegó, entonces me lo tenían que cortar, y yo, no, por favor, de que no me quiten. O sea, yo todavía preocupada por mi reloj, claro. Este, y bueno, hasta ahí, yo haz de cuenta que ya no supe, supongo de que me anestesian o me duermen, tipo algo, y lo que yo supe ya, este, por mis papás y mi familia, es que los doctores no le daban, este, no me daban ninguna esperanza de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!